Con la formación de los comités de salud se complementa el engranaje de la estrategia de gobierno que encabeza el alcalde Arnulfur Viola, en lo que se incluye a la seguridad, la educación y la salud, un espacio de participación ciudadana que habla de la organización de los riobardenses por construir un mejor municipio, señaló el primer edil. Iniciamos los comités de salud, un eje muy muy importante para cerrar la pinza del trabajo que venimos haciendo con estrategia, un trabajo en el cual nuestros tres ejes principales, seguridad, educación y de salud, hoy con este comité de salud cerramos la pinza y empezamos a trabajar de una manera muy organizada. Yo quiero decirles que todo el trabajo que hemos venido haciendo de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, es la organización de la sociedad riobardense en los tres ejes, para juntos trabajar a Río Verde y juntos hacerlo, porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Destacó que durante la conformación de los primeros, se han acercado profesionales de la salud para sumarse en la prevención de un río verde más sano. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.